Amigo se juega, partida que promete mucho. ¿Sauron siempre con el jeque? Mis amigos, Vietnam, y Larry como un Vietnam y China parece, ¿no? Te vas, te vas, te vas de ahí. Y empezó a gritar. No vas a joder más ahora. Botero, no sé si notás, ¿eh? No, 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 no. Yo noto que el caballo de G8 le pegó un tiro. Eso se va. No sé si notás la conversa de Larry que viene grosa. ¿Y eso qué significa? No, ya. Sí, sí, sí. Y Ottero sigue con una tos tremenda. A ver un poquito. ¿Y eso dónde va? Esa pavada. Sí. ¿Es apavada? Quiere acá, clavada acá. ¿Quiere clavar ahí? No, no. Quiere clavar. ¿Y eso? Bueno, parece que acá ya hay una problemática gruesa, ¿no? No, no, no. Bueno, vamos a ir, vamos a ir acá. ¿Ahí? A ver, acá. Primero ahí. Lo consumen las dudas, ¿eh? No, no, primero ahí, callado. Primero ahí. Dejá lo que venga ahí. Ahí, ya ve. Oh. Ah, ya, ya. ¿Cómo te mataste? No. No. ¿Eh? A ver, le damos. Le damos por aquí. Mirá, mirá, si empezó a golpear, ¿eh? Bueno, esto ya. No, esto nada. No te salva ni Tarzán. Ni Tarzán como medirás. No sé, no sé, no sé, yo le voy a jugar ahí. Le voy a jugar ahí. ¿Va a resistir? Le voy a resistir. Voy a resistir. Declarando la resistencia. Sí, sí, pero ahora vas a ver que van a pasar muchas cosas. Muy bien, ¿eh? No sé, yo voy a ir por ahí. Tenés que conversar a dos gambas. Sí, a dos gambas no. Ahí. Viene todo ahora. ¿Viene todo? Todo, todo. Sí, todo por un sueño. Todo por un sueño. Va a echar el resto. No sé. Ah, mirá, ¿qué es eso? Sí, esa pavada. Esa pavada. Esa pavada. No se va. No quiero nada más. Ahí. Y golpeando las fichas, ¿eh? Sí, ahí. La escuela del liberador. No sé. Gran golpeador. Inspirado por él en hebra. Barónidas, está horrible esto. No sé, yo voy a ir. Vamos ahí. No sé, vamos a ir. Sigue metiendo fichas. Sí, sí. Que venga a meter lo que quiera. Pero que tengas cuidado porque le voy a meter todo, ¿eh? ¿Cuál? Le voy a meter. ¿Vos? Le voy a meter todo. Le vamos a meter todito. Esto se está poniendo... Sí, pelótico. Peludo. Sumamente elótico. ¿Cómo hay? Cambiando hasta el alma. Sí. Sumamente elótico. Sí, sí, tranquilo. Comprendiendo. Sí. Ah. Vamos a ir ahora, ¿no? Sí. Tenés cuidado, maestro. Sí. Vamos a ir. Muy liado. Yo que vos dejó todo quietito. No podés mover nada. Todo por un sueño. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Vamos a ir ahí. Qué bárbaro esa jugada. No, yo voy acá. Va a salir a un chocado. Mirá. No, no pasa nada. Te mostro. No, no. Eso sí que no. ¿Cómo resiste el arri? Esto acá, ¿no? Todo acá, ahí. Todo bien. Perfectamente. Todo perfectamente calculado. ¿Cómo resiste el arri? No sé, yo voy ahí. Nada. Eso sí va. Tres piezas por la dama. Tres piezas por la dama. No sé, no sé. La buena. No sé, sí, yo voy así. Sigo avanzando. Que Dios cumpla lo que tiene que cumplir. Listo, se va. Por acá. Baroni, este es mi amigo. Me defiende como nunca. Eso ya molesta. Yo no sé, yo juego ahí. Yo juego ahí. Juego ahí. Él juega ahí. Esa pavada. No sé, bonita pavada. No sabe qué jugar. Es una pavada. Escuchame. Esto se va. Sí, se va. Baroni, juega ahí. ¿Y si hago esa? Sí, hace esa. ¿Come? Come así como... Sí, sí, como... Así como al barrer. Como Dios manda. La idea es que... Borrón el caballo. ¿Cómo? La idea es que... Borrón el caballo. ¿La idea qué? Como al fin. O al fin. Defendélo. Pará un poquito. Callate, enfermo. Que no pruebo. Con onda, te lo dice. Con onda. Claro. Con cariño. No, pero acá tengo que ir con el caballo. No sé, tengo que ir acá. Tengo que ir acá. A ver, acá. Ahí. Bien. Voy acá. Sí, tenés que ir a algún lado. Callate la boca. Callate la boca. Bueno, ahora vamos acá. Ah, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no contesta. ¿Qué al tipo cómo encuentra cosas? Ah, se está retojado. Se lo hace como una boba. Sí, sí, como una boba. Como una boba con un tricto. Ah, se nos va a Larri. Estaba lindo el partido. Estaba lindo. Luchando Larri. Estaba lindo. Se nos va a un chaparra. Se nos va a un chaparra. No nos hablamos acá.